¡Vamos! ¡Vamos! El Fiat Juventud tenía contra las cuerdas a UCA Murcia Pero en ese momento aparecía Víctor Benítez que anotaba este triple Y a un minuto para el final empataba el choque a 76 A falta de 4 segundos Brandon Paul cometió falta En una acción donde Salva Maldonado reclamaba tiros libres en la falta anterior Con el partido empatado a 78 la última posesión era para los murcianos El balón acabó en las manos de Carlos Cabezas Y él solo inició esta jugada individual que con rectificado anotaba la canasta de la victoria Para un UCA Murcia que con este sufrido triunfo se jugará su presencia en el playoff La próxima semana en un duelo a vida o muerte en la pista del Montaquitjo en la Brada